Se reanudan las operaciones de búsqueda entre los escombros del edificio parcialmente derrumbado en Miami-Dade. Sucede poco después de que la noche del domingo una demolición controlada derribara lo que quedaba en pie del edificio. Las autoridades locales han señalado que la demolición permitirá abrir nuevas áreas para los equipos de rescate en el sitio del siniestro, del que nadie más ha sido rescatado con vida salvo los que fueron auxiliados durante las primeras horas tras el derrumbe. El siniestro ha dejado un saldo provisional de 24 muertos y 121 personas desaparecidas. Las causas del derrumbe están bajo investigación.